Hey viejón, échasele, Capitán de Dos Aguas Capitán de Dos Aguas, claro que sí, claro que sí viejón Por eso estamos esta bonita noche, un placer a todos y a cada uno de ustedes Saludos especiales para ahí, para el comer feliz ¡Y C! No soy dueño de mi vida, pero lo soy de mis actos No veo todo lo que veo, y hay cerebro en lo que hago Son pocos años a cuestas, y mucho en el camino andado Aunque lo mío es herencia, también lo es por elección Soy Capitán en Dos Aguas, eso es lo que me tocó Entra en Guzmán mi apellido, y al fero me llamo yo Yo siempre le apuesto el siete, es número de mi suerte Traigo un dolor en el alma, y en mi mente un gran pendiente El aguilano es de encierro, el mochomo es de su gente No soy de muchas palabras, ni el color verde me espanta Considerese mi amigo, si sostiene mi mirada Para el gente mi compadre, es el pobre así le llama Cuando se cruza la sangre, dedos a mi males finos Al ponerle la navaja, el gallo es más efectivo Con el taz también con bajas, seguimos en el camino Voy a festejar en grande, en el rancho de mi taza Toquen corrido del chapo, y también del botas blancas Que no falte el del mochomo, es el himno de mi raza Claro, continuamos con más temas Para el señor Canelas, por ahí saludos especiales Que se encuentra disfrutando en este evento Avanzamos y complacemos con esto que dice El corrido del ciclón Échale pariente Con asientos y tropiezos La vida te va enseñando Yo me cansé de lo mismo Y de vivir limitado Pa' cosechar lo que siembro Ya no se ocupa el grado Un tiempo anduve en Caborca Y también por agua frieta A veces se ha empecherado Cuando a la parca andas cerca Aunque empecé desde abajo Hoy mi clave se respeta En la frontera de Juárez Hice amistad con la suerte Pero si subes peldaños La envidia siempre aparece Pusieron precio a mi cuero Y me pelaron los dientes Todo tiene siempre arreglo Lo saben los federales De Juárez para Colima Y aquí hicieron atorarme Aunque accionaron los fierros Al fin yo pude arreglarme Yo soy gente pa' mi raza Me lo inculcaron mis padres Mi linda esposa y mis hijas Para mí eso es lo que vale Del rancho los cifazotes Tengo recuerdos muy grandes No se compliquen la vida No soy hombre de problemas Yo soy un gallo de cría Pero también de pelea Los que han buscado ya saben Que al ciclón se le respeta Los corridos originales Por ahí que tenemos Por la clave El corrido del ciclón Y seguimos avanzando Pues con más Claro que sí compadre Están pidiendo por ahí Empresarios de sangre azul Con mucho gusto Le vamos a complacer Su grupo La Clave Como me gusta mirar El fruto de mis esfuerzos Darle un abrazo al amigo Y ser libre como el viento No cualquiera me deslumbra Sé muy bien con quiénes cuento Yo soy común y corriente Con defectos y virtud Aunque soy muy exitoso Empresario de altitud No desciendo de los reyes Pero tengo sangre azul Sacando mis conclusiones El color es lo más grande Porque el cielo aunque se nubre Es azul como los mares Y el tiempo lo ha comprobado Que para grande es mi padre Siempre con bajo perfil Soy un hombre sigiloso Como no soy blanco fijo Al andar soy cauteloso Hasta el viento me lo avisan Cuando el camino es sinoso Vengan mis grupos norteños La fiesta será la fiesta La fiesta será de día Jalese compadre Abraham Porque es de gente exclusiva Véngase compadre Pío Hay que celebrar la vida Ay que bonita es la sierra Y mi lindo Juliacán Mi riqueza es mi familia Mi deber es su bienestar Y el 24 de junio Vámonos a festejar Ok amigos y continuamos con la música El siguiente tema de la música romántica Para la gente con sentimientos esta noche Grupo La Clave de Ciudad Obregón Sonora En este bonito evento particular para todos ustedes La música romántica se llama Mi Pequeño Mundo Continuamos y es para ustedes Dice Yo no sé lo que habría dado yo Yo creo que sin pensarlo Toda mi vida Por despertar contigo Cada amanecer Y dejaré en tu cuerpo Todas mis caricias Yo no sé lo que habría dado yo Por haber empezado Un hermoso sueño juntos En donde solo se hablara del amor Y tuviéramos los dos Y tuviéramos los dos Nuestro pequeño mundo Y quedaría por amor Y quedaría por amor Lo dirá todo Por despertarte en las mañanas con un beso Y decirte en el oído que te adoro Hacer estremecer Hacer estremecer todo tu cuerpo Y quedarías por amor Lo dirá todo Por aliviar tu dolor y tus heridas Hacer a un lado los rencores y los odios Y compartir tus tristeza y alegría Yo no sé lo que habría dado yo Por haber empezado Por haber empezado Un hermoso sueño juntos En donde solo se hablara del amor Y tuviéramos los dos Nuestro pequeño mundo Y quedaría por amor Lo dirá todo Por despertarte en las mañanas con un beso Y decirte en el oído que te adoro Hacer estremecer todo tu cuerpo Y quedaría por amor Lo dirá todo Por aliviar tu dolor y tus heridas Hacer a un lado los rencores y los odios Y compartir tus tristeza y alegría Y ahí quedó para la gente enamorado Con todo cariño Seguimos avanzando Pues avanzando Y nos están pidiendo por ahí El corrido de El regreso a Rafael Lo que hacemos pues El regreso a Rafael Todo tiene su comienzo Todo tiene su final Para todo existe un precio Que están dispuestos a pagar Y con nada se compara El sentir la libertad Por fin se abrieron las rejas Y el halcón se echó a volar Tantos años en la sombra Y sabes tiempo perdido Las cosas pasan por algo Y por algo ya he salido Como han cambiado las cosas Como se me han ido amigos Las veredas que yo hice Ahora son grandes caminos Nunca es tarde Para empezar Ni para cumplir un sueño Yo soñé con regresar Y Dios me cumplió este sueño Aunque mi nombre es común Tiene el peso del acero Yo soy el número uno Rafael Caro Quintero La deuda ya está saldada No estoy pa' cumplir caprichos Que me quieren los caballos Que las noticias se abillo Ahora búsquenme en la sierra Y si acaso dan conmigo Alisten su testamento Porque no me llevan vivo No tengo escuela de nadie Yo fundé mi propia escuela Para todo existe un orden Se deben cumplir las reglas El respeto es lo primero Como principio de cuenta Ser un hombre de palabra Eso te abre muchas puertas Ay mi ranchito la noria Cuanto tiempo te extrañé Solo la muerte es ausencia Por eso es que regresé Al trompo le queda cuerda Eso lo demostraré Lo dice Caro Quintero Y mi nombre es Rafael De los temas románticos Se llama Mi más grande Ánelo Avanzamos Dícese Música No quisiera creerte mujer Mal de lo que te quiero Y bajarte todas las estrellas De una por una Adornarte tu frente con ella Hermosa criatura Casi hacerte saber que te quiero Que te quiero Con loca ternura Música Música Más tendida que en mi corazón Por donde quiera que ando Música Casi pienso nomás en tu amor Y en tus besos divinos Y te juro que no me arrepiento de quererte tanto Porque tú eres la luz que ilumina todo mi camino Mientras viva nadie va a arrancarte Del fondo de mi alma Porque tú eres el más grande anhelo de mi corazón Y el tesoro más grande que tengo Es poder disfrutar de tu amor Más prendida que en mi corazón Por donde quiera que ando Y así pienso nomás en tu amor Y en tus besos divinos Y te juro que no me arrepiento de quererte tanto Porque tú eres la luz que ilumina todo mi camino Mientras viva nadie va a arrancarte del fondo de mi alma Porque tú eres el más grande anhelo de mi corazón Y el tesoro más grande que tengo Es poder disfrutar de tu amor Con todo cariño para la gente Está diciendo saludos en estos momentos Se lo enviamos mi más grande anhelo Este bonito corrido para toda la raza que le gusta Por allá en Los Ángeles, California también Que se escucha Se escucha macizo compadre Vamos a enviarlo con mucho gusto El corrido de Alfredito De Alfredito Beltrán compadre Dice Sobrino del Botas Blancas También del Chapo Guzmán Soy juegue más del 7 No sigas buscando más O qué más referencia Soy Alfredito Beltrán Sé que me rifo la vida Pero los tengo bien puestos Lo que tengo lo he ganado No se regala el respeto La astucia es muy necesaria Además de un buen cerebro Mi supermarcha conservo Como un regalo preciado La que prefiere mi padre Para mi salgo sagrado Trae un águila en las calles Con diamantes incrustados Por calle de Culiacán Se pasea muy seguido En carros duros de lujo Para andar bien protegido Siempre lo acompaña el cobra Valiente muy decidido Valiente muy decidido Ayuda mucho a la gente Esto le nace del alma El respeto por sus tríos Su parecer enseñara Al señor de la montaña Y al gran santo de la palma Para llegar hasta lo alto El talento es un requisito Para defender las plazas Está mi cuerno de chivo Si es que no quieren problemas Nomás no me den motivos Ok amigos Vamos a enviarle A la gente que le gusta la música Con sentimiento La música romántica Esta noche con todo gusto Se lo enviamos El siguiente tema se llama Que te valga y avanzamos Dice así Sé muy bien Que he estado muriendo Por un beso También sabes Que me tienes atrapado Y me retas A que yo no te convenzo Dices que soy tímido Aburrido Impensinado Te equivocas Eso es lo que aparento En pocas palabras Que saqué del alma Les puse tonada Y ahora yo te reto Que te valga Que te valga la manera En que te existe Que te valga La hora Que marque el reloj Que te valga Que te abraza Hasta que grites Entonces me dices Si soy todo lo anterior Que te valga Si en verdad Quieres cumplirme Que te valga Esa es la condición Si tu cuerpo ya excitado No lo permite Sin medida Perderemos el control Completita Con besos voy a medirte Serán mi poema Y mi mejor canción A respeto A respeto Permiso Voy a pedirle Que nos deje Hacer juntos El amor Que te valga La manera En que te existe Que te valga La hora Que marque el reloj Que te valga Que te abraza Hasta que grites Entonces me dices Si soy todo lo anterior Que te valga Si en verdad Quieres cumplirme Que te valga Esa es la condición Y eso de los temas románticos Solicitados con todo cariño Complacemos Grupo La Clave De Ciudad Obregón Sonora Amigos Para ustedes Corrido De mi compa De mi compa Iván Archibaldo Y suénele Pariente dice No presumo De mi apellido Del cual estoy orgulloso La herencia Que me ha tocado Es un camino riesgoso No dejo todo mis principios Al andar soy cauteloso Eso es lo que me ha inculcado Un hombre muy poderoso Para algunos Soy el graduado Siempre fiel a mi bandera Sangre nueva titulado Somos de la nueva era Efectivo en mis negocios Eso me viene de herencia Defendiendo las acciones De empresas Guzmán Loera He trazado Yo mi camino Y voy mis huellas dejando Y por donde no hay veredas Mis brechas yo voy trazando Es bajita mi estatura Y entre muchos sobresalgo Soy de apellido Guzmán Mi nombre Iván Archibaldo Soy pensante En mis acciones Estirido aunque sereno La vida te da de todo Buenos y malos momentos Aunque soy un hombre alegre Caigo un dolor en el pecho Todo fuera diferente Si estuviera aquí el moreno Aunque yo sé muy bien que todo Algún día tiene su fin No existe la eternidad Todo deja de existir Hoy disfruto lo que tengo Espero mi porvenir No se enreden Ni me enreden Si es que les gusta vivir He trazado Yo mi camino Y voy mis huellas dejando Y por donde no hay veredas Mis brechas yo voy trazando Es bajita mi estatura Y entre muchos sobresalgo Soy de apellido Guzmán Mi nombre Iván Archibaldo Y seguimos avanzando Por los corridos solicitados Por el corrido El Pantera De los más solicitados Y dice Con un cuerno Camuflajeado Pechera justa Es parte del equipo Tiro arriba Escuadra Fajada Las cachas grabadas De un hombre que miro Soy tranquilo Más no se confundan Acciono al instante Me dicen Panchito Pertenezco a un equipo selecto Que cuida la espalda De un hombre muy recto A la orden Siempre pendiente No hay margen de error Aquí es al momento Por el tata Responde mi cuerno Los toso al instante Si tientan al viejo Soy alegre Me gusta la fiesta La música en vivo Le entiendo al relajo No descuido Nunca mis deberes Respeto niveles También mi trabajo En la escuela Empresar Guzmán De sangre guerrera Más que comprobado Mis respetos para los que están Para los que vienen Servios de acero Rancho de vaca Por agua A la orden del siete Me dicen Panchito Los corridos más solicitados Por ahí son Grupo La Clave Corridos originales 2013 Corrido del Pantera Ok amigos Seguimos con esta bonita noche Esta bonita fiesta Espectáculo musical De Grupo La Clave De los nuevos nuevos Los corridazos 2014 Para ustedes Se llama El legado del mochomo Para ustedes con cariño Dice Muchos golpes Será el balde Pa' sacar a Fue del pozo El tiempo es buen consejero Nos hace ser lo que somos Solo el que caiga el morral Sabe lo que trae al lobo Pero es mi orgullo seguir El legado del mochomo Hay un orden A seguir Hay niveles En la vida Si la gozas De bajada La sufres En la subida Todo tiene Consecuencias Esa es la ley De la vida Es importante El respeto Para todo Hay jerarquía Que me pasen Mi acordeo Acompáñenme Una buena Compadre Uso Usted sabe Cuáles son las Que me llegan La vida Es de mil colores Con alegría Sin penas Aquí estamos Pa' que sepan Como rosa La cadena Hay palabra Hay respaldo Hay con que dar La medida Tengo la escuela De siete Un viejol Que se le admira Hoy vuelo Con alas propias Pues de un águila Soy cría Siempre al lado Del mochomo Y mi bandera Es la misma En uno Mis pitacheros Somos callos No retrasos Hay que arrematar El cerco No hay dieciocho Sin trabajo No me descuiden Los puntos Los treinta y seis Andan bravos Aliste las treinta y nueve Siempre hay que estar preparados Muchos me dicen ti Yo soy Alfredo Beltrán Mi madre me dio la vida Y el apellido Guzmán Una herencia De gran peso Y el ha sabido Cargar Aquí estamos Cinco siete Pa' lo que Gusten Tratar Y eso es de los corridazos 2014 de Grupo La clave para todos los amigos Con cariño para ustedes Continuamos con la música Y continuamos Continuamos Vamos a enviar este bonito corrido El hijo de la leyenda Un corrido De composiciones por ahí Originales de mi compa Julio Cruz Especialmente para toda la gente Compadre Para toda la gente Que le gustan los buenos corridos Y dice Así Soy hombre común De cuna sencilla Con un gran legado Que me enorgullece Soy gente de rancho De firme raíces De que entre los grandes Y entre ellos me hice Vivo de leyenda De fantasandillas Aunque no está el viejo Como se la admira Yo soy de la sierra Rancho no corriba La mejor escuela Me la dio la vida Sintiendo la mano Es que esto sincero Porque esa es la escuela Que me dio mi viejo El pobre y el amigo Que son de la infancia Entre ellos el niño Vicente Zampada La música en vivo Norteño y la banda También me divierte Que alegran el alma Siempre en esa esquina Rodeado de amigos Y mi primo Goyo Siempre me acompaña Al que es buen amigo Nunca doy la espalda Y el azul del cielo Siempre me respalda El mar me relaja Me gusta pescar También por los aires Me gusta volar A veces el moto Me mira pasear Pues son mis placeres Que hay que disfrutar Son mi gran orgullo Mi esposa y mis hijos Por ellos al cielo Vivo agradecido Aunque soy alegre Cuarto mis recuerdos Viendo con orgullo Por el que se fue Salud por mi padre Que extraño bastante Como me hace falta Mi hermano Javier Extrañar mis brazos Poderte abrazar Un día los tres juntos Podemos estar Preparen la fiesta Allá en esa esquina No más por el hecho Que tenemos vida Mi compadre Juan Sé que no me falla Y cuenta conmigo Hombre de gran talla Grito por los viejos Que nos quieron vida Para toda mi gente Soy el Pío Díaz El corrido de Edgar Guzmán Dice así Necesito un trago fuerte Para poderles cantar Hace falta un camarada Que siempre han de recordar Joven sencillo y sereno Mi compadre Juan El galgo mal Mayo lo miro nacer También lo miro partir No alcance a felicitarte Te miraré desde aquí Madrecita de mi vida Quiero verte sonreír El día que me recuerden Hagan fiesta No me lloren Truenen descarga al DR Sigan de frente plebones Toquen norteños y bandas Mis corridos y canciones Tío grande si me escuchas Tío grande si me escuchas No me dejaron seguir No me dejaron seguir De Yeremí y de mi niño No me pude despedir A mi padre y mis hermanos Les está ahogando la pena Solo soy un eslabón Solo soy un eslabón Sigue fuerte la cadena Orgulloso siempre estuve De traer De traer Sandrén y mis venas El día que me recuerden Hagan fiesta No me lloren Truenen descarga al DR Sigan de frente plebones Suenen norteños y bandas Mis corridos y canciones El corrido de Gran Bumán Algo solicitado Con todo cariño Se lo enviamos Complacimos Grupo La Clave De C.O. Obregón Sonora Amigos Sale pariente Claro, claro 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 que si Vamos a complacerlos Todos Vamos a enviar este bonito corrido El corrido de mi compa Chueco Para mi compa Chueco Especialmente Enviamos este bonito corrido Y dice Nadie sabe de su fuerza Hasta el momento de usarla Para superar las pruebas Son el temple y las agallas Sientes que se va la vida Cuando es pesada la carga Demasiado fue el dolor Pa' un escuincle de quince años Pues la vida de mi padre Cobarde le arrebataron No conformes con matarlo Con coraje lo quemaron Desde ahí empezó el rencor Mi vida fue muy compleja Al ver a mi madre santa Encerrada tras las rejas El dinero y las mujeres No te alivian la tristeza Veo las cosas a mi modo De arriba es muy diferente La vida a mi me ha enseñado Que hay que vivir el presente Con astucia y al acecho Como lo hace la serpiente Yo soy a ver Y en todo vuelo Me la navego en el aire No me asustan las alturas Ni turbulencias del aire Y pa' levantar mi siena No ocupo de pistas grandes Juliacán para pasearme Tengo a mi gol de respeto Guamuchi me vio nacer Nunca me olvido de eso Soy derecho en mis negocios Aunque me apodan el sueco Ok, claro que sí Pues seguimos avanzando pues Enviando saludos especiales por ahí A mi padre Julio Costa Claro que sí, con mucho gusto Algo que le gusta mucho a él El correr los tres regalos solicitados Claro que sí, con mucho gusto Lo complacemos Enviando saludos a toda la gente Que se encuentra presente Esta bonita noche con ustedes Son mi grupo La Clave Y seguimos con esto que dice Tres, tres regalos Dice Al señor está de fiesta Todo está bien controlado Las plazas ya están surtidas Y los centroamericanos Sonidos de al corriente Lo sabemos de antemano Voy a regalar tres cuernos A mis compadres pesados El primero llevará Tres dibujos bien grabados Un sanjurás y un mal verde Un gallito muy jugado Y también un M grande Un brillante sin crustados Al segundo le pondrán Una palma de oro adornada Un bitaché en pleno vuelo Y la herradura sagrada Que se mira desde el cielo Hay en su tierra dorada Le dibujan un mochomo Y un tubo lanzaganada Al tercero le pondrán Un dibujo muy bonito Un sanjurás abrazando A mi compadre el chapito Y unas letras que dirán Las plazas yo doyiquito Traigan los mejores rubos Dijo el señor de la palma A mi gente la respeta Nadie se brinca las trancas Gracias por venir compadres Así dijo el botas blancas Al segundo le pondrán Una palma de oro adornada Un bitaché en pleno vuelo Y la herradura sagrada Que se mira desde el cielo Hay en su tierra dorada Le dibujan un mochomo Y un tubo lanzaganada Al tercero le pondrán Un dibujo muy bonito Un sanjurás abrazando A mi compadre el chapito Y unas letras que dirán Las plazas yo doyiquito